Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la mayoría de la gente se desatuda Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros A esta hora Y por informarse A través de la plataforma Radio Darío 89.3 Es un placer saludarles En el inicio del mes Número 10 De este año 2019 Hoy en martes 1 de octubre Les saluda Francisco Torres Tapia Vamos a iniciar Con las informaciones De este día A continuación Van a aparecer en pantalla Las fotografías Del asedio policial Del que es de forma constante Víctima el joven Sergio Midense En esta ciudad de León El asedio policial Que se ha caracterizado En los últimos días Sobre todo con los ex-herreos políticos De esta ciudad Las fotografías Que aparecen en pantalla Como ustedes se pueden observar Al menos 13 patrullas policiales Se plantaron el día de hoy Por la mañana Frente a la casa Del joven Sergio Midense Esto en el barrio Laborío En León Para quienes no lo conocen El joven Sergio Midense También fue prisionero político Y fue capturado el año pasado Justo el 10 de septiembre Junto a la universitaria Líder estudiantil Amaya Eva Coppens Estas patrullas policiales Que en los últimos días Se han apostado Frente a la casa De este joven Y que él mismo Lo ha denunciado Para hacer el conocimiento De la prensa nacional Y de los organismos Defensores de derechos humanos Sobre el asedio policial Constante Del que está siendo víctima El joven Sergio Midense En los últimos días En la ciudad de León Las fotografías Que ustedes ven en pantalla Corresponden Al barrio Laborío Frente a la casa De habitación Del joven Sergio Midense Luego de estas fotografías Ahora vamos A la denuncia Que hicieron Los familiares Del exerreo político En este caso Lenín Salablanca Originario De El departamento De Chontales Quien en días recientes Denunció A un médico sandinista Del hospital Asunción En esa ciudad Por la muerte De su sobrina Hoy La denuncia La hicieron oficial Ante Los defensores Del pueblo Organización Que representa El doctor Julio Montenegro Aquí el detalle Darío Noticias Para el efecto De que se le practique La cesárea Pero esto pues No fue posible Hubo Unos problemas Que se generaron Que consideramos Son gravosos Y tiene que ver Con un médico De nombre Wilber Pavón Quien Hizo esperar En este caso A la paciente O la demanda La denuncia Que vamos O estamos Interponiendo Es a nombre De Wilber Pavón ¿Verdad? El cuando me vio En el pasillo Se soltó Una risa Toda irónica Hipócrita Este Inmediatamente Reconoció Quien era mi esposa La orden Del doctor Mora Que fue el médico Que la atendió Inmediatamente Después de hacerse Los exámenes Era que tenía Que recibir Una cesárea De sumurgencia La enfermera Le orientó Al doctor Pavón Que por favor La cesareara La subdirectora Le dijo Que después De la señora Que estaba dentro En operación Que cesareara A mi esposa El cual Él Hizo Tres operaciones Más E incluso Una última Que fue de hernia A mi esposa La ingresaron En el quirófano A las 12 y 15 De Estando Desde las 7 de la mañana Ahí a las 12 y 15 La ingresaron En La sala de cirugía Me fui inmediatamente A La sala de cirugía Lo cual Iba saliendo El doctor Pavón Y lo encaré Y le dije Doctor Usted es el culpable De toda esta situación Y si Le pasa algo A la niña Entonces Vamos a tomar Medidas legales Le dije yo Hasta cuando A eso De las 7 de la mañana Me dice el doctor Le acaba de dar Un paro respiratorio No creo que Sobreviva A otro paro ¿Verdad? Ella dilató Aproximadamente 24 horas vivas A las 12 del mediodía Le dieron Dos paros respiratorios Seguidos Que fue allí Que acabó Con la vida De mi hija Pero toda la culpa De esta La tiene el jefe De sala El doctor Wilber Pavón ¿Verdad? Que por Fanático Descuida la vida De una bebé Inocente Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros Debido a la crisis Político Y social Y económica Además Que atraviesa Nicaragua El gobierno Ha congelado El salario mínimo Hasta el 2020 Esto debido A la recesión Económica Que atraviesa El país Aquí el detalle Darío Noticias Cada semana Patricia Corea Visita un mercado De Managua Para comprar Algunos productos De la canasta básica La situación económica Preocupa a su familia Tras la decisión De las autoridades Gubernamentales De congelar El salario mínimo En un poco más De 200 dólares Hasta el año 2020 El salario mínimo Está más Muy bajo Al costo De la canasta básica Porque los productos Suben Y no hay aumento Más bien Las cosas Han subido La luz El agua Subió Leonardo Torres Representante Del sector privado Aseguró A la voz De América Que la decisión Que tomó El gobierno De congelar El salario mínimo Fue para proteger El empleo Que se ha visto Afectado Por el deterioro Económico Si vos aumentas Los costos totales O los costos laborales De las empresas Puedes correr El riesgo De destruir El empleo Actual Y eso Es un lujo Que no nos podemos Dar en este momento Sin embargo Sandra Ramos Defensora De las trabajadoras De la maquila Explicó a la voz De América Que el deterioro Económico Es por el conflicto Sociopolítico Que enfrenta Nicaragua Desde hace más De un año Esperamos Nosotras Que el gobierno De Nicaragua De forma madura Cese La represión Para que pueda Venir nuevamente La inversión A Nicaragua Algunos expertos Advierten Que ante la falta De acuerdos Entre el gobierno Y la oposición Para resolver la crisis El producto interno Bruto Podría caer Hasta un 5% En 2019 Lo que provocará Más desempleo Y migración Darío Noticias Y traemos A esta edición Informativa El museo Que presentaron El día de ayer La asociación Madres de Abril En el instituto De historia Y cultura De Nicaragua Y Centroamérica Que está ubicado En la Universidad Centroamericana En este museo Usted podrá encontrar Los artículos De las víctimas De la represión Gubernamental Por citar a algunos Franco Valdivia Machado De Esteli Alvarito Conrado De Managua Y también De Sandoro Dolmus De la ciudad De León Por citar a algunos Aquí el reporte Darío Noticias Este museo Que hoy inauguramos Es una parte De la memoria De nuestro país Que nos invita A asumir con responsabilidad El presente Y construir un futuro mejor Para las nuevas generaciones Desde este profundo dolor Aprendemos a reflexionar Y a valorar Lo que significa El trabajo Por la justicia La democracia Y la búsqueda De la verdad Este día Para nosotras Las madres Los familiares De personas asesinadas Es un día Muy importante En el cual Le decimos A Nicaragua Y le decimos Al mundo entero Aquí estamos Y seguiremos Exigiendo Verdad Justicia Reparación Y la garantía De no repetición Este logro Nuestro Del ama Y no olvida Museo de la memoria Contra la impunidad Es nuestro primer Esfuerzo De memoria Colectiva Que recoge Nuestras voces Para visibilizarlas Y hacerlas Públicas Ama y no olvida Museo de la memoria Contra la impunidad Se construyó Para dignificar A las víctimas Mortales Del estado De Nicaragua A partir de abril Del 2018 Y honrar su memoria El museo Contrarresta La narrativa oficial Que criminaliza A los ciudadanos Que participamos En las protestas Cívicas Y que propicia El clima De impunidad Promedio por el régimen De lo que eran Nuestros hijos Que nuestros hijos No eran delincuentes Ellos eran Personas normales Estudiantes normales Trabajadores Normales Niños Mataron Aproximadamente Más de 20 niños Entre ellos Mi hijo Que tenía 15 años Y que La población Se dé cuenta Realmente Que el discurso Del gobierno Es falso Que ellos No eran delincuentes Que simplemente Salieron a la calle A defender Un derecho Darío Noticias Gracias por continuar Con nosotros Les invitamos También a ver Este y otros Contenidos Informativos A través De nuestro sitio Web En triple W punto Radio Darío 8913 Punto com Continuamos Informando A continuación Las siguientes Imágenes Que aparecen En pantalla Corresponden Al asedio Constante Que está sufriendo La comisión Permanente De derechos Humanos Este Organismo A quien es El único Que aún Le queda La personería Jurídica Para trabajar En Nicaragua Recordando Que a otros Organismos Como el Centro Nicaragüense De derechos Humanos Fue despojado De su Personería Jurídica Otro Organismo Como la ANPDH Quien Actualmente Se encuentra Dividido Con funcionarios En Nicaragua Y otros En Costa Rica Y la CPDH Que aún Continúa Trabajando Está sufriendo Asedio Constante Por parte De la Policía Las imágenes Que están En pantalla Es el Vehículo En este Caso De este Organismo Que está Fuera De las Instalaciones De esta Oficina Quienes Denunciaban Los miembros De este Organismo Defensor De los Derechos Humanos Que los Agentes De la Policía Retuvieron El vehículo Solicitaron Los documentos Al conductor De la Camioneta Y posteriormente Los dejaron Ir a sus Actividades De trabajo Rutinarias Pero El asedio Es constante Ustedes Ven en las Imágenes Los policías Armados Otras Agentes De la Policía Haciendo Imágenes Para grabar A los Miembros De la CPDH Como ustedes Lo ven En pantalla Y esto Está ocurriendo De forma Continua Y este Organismo Defensor De los Derechos Humanos Lo está Haciendo Público Para el Conocimiento También De la Prensa De la Y de la Comunidad Nicaragüense Que está Al tanto De la Crisis Político Y social Que Atraviesa Nicaragua Esas 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 son Las Imágenes De las Que Sufre Asedio Policial La Comisión Permanente De Derechos Humanos Vamos Ahora A cambiar De Información Para darle Visibilidad Al Caso De Manuel Antonio Orozco Él Es un Abogado Originario Del Departamento De Chinandega Quien Hace Ocho Días Fue Detenido En Su En Su Municipio En Este Caso En El Realejo Y Es Acusado Por La Policía De Ser Integrantes De Un Grupo De Personas Que Ocasionaron Una Explosión En El Puente San Isidro Que Está Ubicado Sobre La Carretera Julio Montenegro Alega Que Ya Son Ocho Días De Que Manuel Antonio Orozco Está Detenido Y No Se Le Permite A Sus Familiares Poder Verlo Para Saber Su Condición De Salud Aquí La Denuncia Del Doctor Julio Montenegro Y De La Mamá De Manuel Antonio Orozco La Señora Janine Rodríguez Darío Noticias A Manuel Antonio Orozco Rodríguez Hasta El Se Le Estuvo Todo Un Día Aguardando Porque Siempre Le Decían De Que El Encargado Del Caso Era Francisco Villarreal Francisco Villarreal Cuando Atendía A La Mamá De Manuel Decía De Que Era El Teniente Ruiz Y Así La Tuvieron A Ella Prácticamente Decimos En Popular Boleando Llegó Hasta La Tarde Y A Ella No Se Le Dio Solución Alguna Estamos Hablando Cuando La Norma Establece Que Son 48 Horas Equivalente A Dos Días Si Mi Hijo Fue Detenido En El Relejo Venía De Su Trabajo No Nos dimos Cuenta Hasta Que Los Compañeros Nos Llegaron A A A La Casa Pasé Dos Días Buscándolo En Managua Buscándolo En Las Cárceles Y Me Dijeron Que Lo Buscara Un Militar Que Me Dijo Que No Lo Vi Cuando Lo Llegaron Se Lo Llevaron Pero Si Ustedes Se Lo Llevaron El Pueblo Miró El Pueblo Sabe Quien Es Mi Hijo Darío Noticias Hasta Aquí Las Informaciones Como Siempre Nuestro Agradecimiento A Cada Uno De Ustedes Por Su Sintonía En Estos 15 Minutos De Información En La Plata Forma De Facebook De Radio Darío 89.3 Ha sido Un Placer Haber Estado Con Ustedes Nos Encontramos Más Adelante Con Mayor Información Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La Manera Más Eficiente De Informarte 89.3 Calidad Que Se Escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias